...de Barcelona, excelentísimo señor Nicolás Lehmann, decano de la Escuela de Periodismo de la Columbia University, apreciado señor Josep Cuní, director fundador del Máster, apreciado señor Pedro Vázquez, director general de IL-3, estimado señor Roberto, director del Máster en Periodismo, queridos profesores, compañeros, amigos, familiares, y los futuros periodistas de la promoción du décima, graduarse en tiempos de crisis. Esto es lo que nos ha tocado vivir a la undécima edición del Máster, la promoción 08-09. La mayor parte de nuestros trabajos y reportajes trataron esta crisis, que lo que se refiere al periodismo ha obligado a una remodelación en profundidad de los medios de comunicación y nos ha expuesto a un futuro incierto. No obstante, la procedencia de esta promoción, que venimos de 12 países y hablamos 9 idiomas, nos ha hecho ver problemas aún más profundos que antes veíamos como lejanos. Ello nos ha dado una perspectiva de la crisis como afrontable, lo que nos permite no perder la esperanza y poder ir hacia un auténtico periodismo que permite cambiar la realidad, como afirmó Kapuscinski. Como el más veterano, el abuelo de la promoción, he vivido épocas de crisis anteriores. Así que animo a mis jóvenes compañeros a creer en los buenos tiempos, que seguro que vendrán. Ya lo decía mi abuela, eso también pasará. Entretanto, os invito a seguir con vuestra formación y disfrutar del camino, con fe en vuestras posibilidades, más que con fe, con confianza en vosotros. Por nuestra aula 22, ambos han basado grandes profesionales, de los que nos hemos enriquecido, hemos aprendido, nos han cuidado y se han asegurado que sus alumnos sean dignos de la acreditación y del prestigio de la Escuela de Periodismo de Colombia y de la Universidad de Barcelona. Nos han dicho que tenemos un nivel de lo más alto que haya pasado por sus manos. Quizás, y lo más probable, lo dicen a todas. Pero han conseguido que lo creáramos, y que empecemos a andar con vasos firmes, solo basta volver a leer el perfil del compañero con el que hemos empezado nuestra formación y darnos cuenta de su evolución. Por todo ello, nuestra admiración y agradecimiento a todo el staff desde Nueva York a Barcelona, así como a todos los invitados ilustres que la dirección del máster trajo a nuestra aula. A las dos personas que nos han acompañado día a día y nos han soportado elegantemente, les decimos, gracias Roberto, por dirigir con maestría nuestra promoción, por cuidarnos más allá del límite profesional, por tus horas extra con nuestros trabajos finales y tus pacientes correcciones durante el curso. Ha sido un placer y un honor que nunca me has hecho. Gracias Juan Pedro por ser el maestro, el compañero, el amigo, y sobre todo, el alma del máster. Pero, basándose en el principio de mejora continua, hemos de poner un perro, que ayude a futuras promociones, como el conseguir más medios tecnológicos para los tiempos de periodismo multimedia, y exigir dentro de la dificultad que conlleva un mínimo de mínimos, como puede ser el pago de los desplazamientos vinculados al trabajo y sus dietas a los becarios. A Barcelona se merecen nuestras palabras de agradecimiento en su propia lengua. Así pues, muchas gracias Barcelona por la teva cálida acollida que nos va descubrir la magia del seu nombre, el par, el cel i l'home, y los encantos del seu barrio descritos en nuestros perfiles. Ahora entenemos que es más que un club, más que una ciudad. Es única. Gracias también a todo el personal de IL-3. Nuestra formación ha tenido también otra aula paralela, llamada el Palau Azteca, en honor a nuestros queridos compañeros mexicanos que hicieron de su hogar nuestro punto de encuentro con cenas de gastronomía mundial y encuentros culturales. Allí vimos que aún es posible un mundo mejor. Una auténtica alianza de civilizaciones y nos dimos cuenta de lo mucho que podemos y queremos hacer. Mandamos un cariñoso y cálido abrazo a nuestros amigos y compañeros que no han podido acompañarnos hoy. Felicidades por la graduación. Los queremos. Gracias compañeros por el honor de hablar en vuestro nombre. Gracias por cuidar del abuelo durante el curso. Ahora más que nunca necesito de vuestra energía y espíritu joven para llevar a buen huerto mi proyecto, que es el vuestro, pues llevo la sabiduría de todos los integrantes del aula 22 y los que han basado por ella y llevo también el sello y el compromiso del Palau Azteca. Os vine solo y con el I have a dream y vuelvo con todos vosotros a casa con el yes micano. Muchas gracias. 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 Gracias.